¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a la emoción, al espectáculo y a los goles. Bienvenidos al fútbol, se lo vamos a contar Manolo Lama y Paco González. En el partido de hoy tenemos a los Tigres de la Universidad Nacional, que se enfrentará a Lunar. Antes de que se ponga la pelota, espero que lo demuestren sobre el campo y que nos divirtamos. ¡La pone en la zona de peligro! Así se hace, se quita... ¡Abraham! ¡Britos! Remata de volea. Tenía que haber esperado un poquito más. Quiso apurar y como resultado es fuera de juego a favor del equipo contrario. ¡Sosa! ¡Intentan recuperar el balón! ¡La engancha con la cabeza! ¡Torres! ¡Gin Jack! Cada vez más cerca de la portería rival. ¡Se la va a jugar! ¡Uy, qué poco ha faltado! Un poquito más abajo y hubiera sido un golazo. ¡Torres! ¡Supera su marcador! ¡Intenta el disparo! ¡Tenía el portero superfébil y le perdona la vida! ¡Pero será patoso! ¡La mejor manera de que no te ataquen escena en el cuero! ¡Qué ocasión tan buena! ¡Despeja tirando la pelota afuera! ¡Sosa! ¡Sosa! ¡Sos compañeros le apoyan! ¡Torres! ¡Aquino! ¡Cortez! ¡Torres! 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 ¡Sosa! ¡Aquino! ¡Saca el centro! ¡No queda más! ¡No queda más por jugar de esta primera! ¡Tirado casi! ¡Mira, mira que ya llega el cambio! ¡Se acaba de despojar del chándal y ya está listo para enterar en el terreno de juego, Manolo! ¡Muy bien! ¡Aquino! ¡Torres! ¡Gol! ¡Marca de plancha! ¡Qué golazo! ¡Vaya gozada para la vista, Manolo! El centro iba demasiado bajo, pero consiguió Paco lanzarse, ¿eh? ¡Qué bien se ha tirado en plancha! ¡Vaya golazo! ¡Cómo me gustan estos remates! ¡Qué mejor manera de aprovechar un balón aéreo que con una buena plancha! ¡Sale y coge el esfuerzo! ¡No intenta! La falta de un pelín de altura para superar al guardameta Es que ir por alto igual no era la mejor opción en este ataque Y puede ser una oportunidad importantísima para ello ¡Ya te digo, Manolo! Aquí nadie ha dicho la última palabra Y todavía pueden sacar partido a esta ocasión ¡Pizarro! ¡Pizarro! ¡Gol! 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 ¡Ya está el gol! ¡Y es que se veía venir Paco! ¡Claro, Manolo! Desde que ha empezado el partido No han dejado de mirar a la portería rival La bola vuelve a rodar y la ventaja ya es importante ¡Dos goles a cero! ¡HERRERA! ¡HERRERA! ¡El portero metiene el balón! Ha sonado el silbato, vamos a ver Han añadido un minuto más, Manolo ¡GIN JACK! El colegiado va por concluido el encuentro Ya está, misión cumplida del partido suyo Y ya nadie puede quitárselo Al final, esto es lo que realmente importa Paco Bueno, a todos les gusta jugar bien y divertirse Pero sí, al final, hay que ganar Papi ¡GINICH- MIE QUE BUEN